Hola a todos, bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Hoy volvemos con una videoreseña y el libro es Posición de tiro de Ramón Rodríguez, un libro que nos ha gustado muchísimo. La verdad es que lo recomendamos a todo el mundo. Está disponible sólo en Amazon y lo podéis comprar, de hecho, en la descripción de este vídeo tenemos el enlace, tanto en formato papel como en formato digital. Pues aquí tenéis el libro, un libro autopublicado, como veis no es un libro demasiado gordo y lo bueno es que tiene muchos capítulos y capítulos muy cortos. Aquí veis también en cada capítulo que al inicio de cada uno nos indica el día y bueno no la hora exacta pero si es de día, por la mañana, por la noche y así sucede. Es una historia continuada en el tiempo y que transcurre todo en sólo un mes de vida, en este caso, del protagonista. Pero como veis, muchos capítulos y capítulos muy cortos. Es un libro que podéis leer de forma muy rápida. En cuanto al género del libro, es una novela negra, ¿vale? Veréis que es una novela negra con momentos de bastante tensión, bastante intriga, que hará que paséis las páginas pero sin parar. El argumento del libro. El libro nos narra en primera persona el último trabajo de un asesino a sueldo. Nos explica día a día, hora a hora, con todo detalle, cómo se prepara el asesino y cómo se entrena. Lo tiene que tener todo súper controlado, ya que el mínimo descuido lo pagará muy caro, pero no cuenta con una simple chica que se cruza en su camino y le trastocará los planes. La lectura del libro. Se trata de un libro que te engancha, pero es que desde el primer momento, desde la primera página. Es un libro que empieza muy, muy fuerte, después parece que se relaja un pelín, pero un pelín de nada, y luego vuelve a ganar muchísimo en intensidad hasta el desenlace final. Veréis que poco a poco va ganando mucho en tensión, en intensidad, te llega a poner nervioso y hay ahí también alguna sorpresilla por medio. Todo esto sumado a lo que ya hemos visto con el libro, capítulos muy cortitos, que indican todo momento día y hora, hace que realmente no puedas parar de pasar páginas, pasar páginas y lo leas súper rápido. Yo, por ejemplo, es que en dos días leí todo el libro. Los personajes. En este caso hay muy pocos personajes y el gran protagonista es el asesino a sueldo. Sabremos en todo momento todo lo que hace, todo lo que piensa e incluso conocemos todas sus manías. La verdad es que es increíble como, a pesar de ser un asesino y, por lo tanto, el malo, ¿no?, el autor consigue que empatices al máximo con él y vas leyendo y te gustaría realmente que le salga todo bien. Vamos a la valoración del libro. La verdad es que he disfrutado mucho leyendo este libro. Me encantan, ¿no?, estos libros con capítulos cortitos y que acabas un capítulo, tienes la necesidad ya de empezar otro y vas pasando páginas, vas pasando capítulos y en un plis, pues te has leído todo el libro. Realmente es increíble como lo que parece tan sencillo, ¿no?, como apuntar y disparar, tiene realmente tanta, tanta preparación y el asesino, en este caso, tiene que tener tantísimos elementos en cuenta. Y también, como dato así anecdótico un poquillo, nos damos cuenta leyendo de lo realmente vulnerables que somos por el simple hecho de que, bueno, si alguien nos observa, todo lo que puede llegar a conocer de nosotros, ¿no? Una persona, pues, que se fija un poco en nuestra rutina, sabe en todo momento, pues, lo que hacemos, aficiones que podamos tener, cuándo estamos o no en casa y todo esto, pues, realmente es real, ¿no?, y se da y se explica un poco en este libro. También me ha encantado cómo el autor consigue trasladar al lector un estado de tensión continua, ¿eh? Y cuando también, aparte de muchas otras cosas que suceden en el libro, cómo es capaz de, con un solo personaje, ¿no?, el asesino y un espacio cerrado, pequeño, pueden llegar a pasar tantísimas cosas. Por todo ello, atención porque nuestra valoración es ni más ni menos que un 8, un notable alto. Es un libro que recomendamos un montón y si encima te gusta la novela negra y te gustan estos libros rápidos, fáciles, de lectura, que puedes leer en muy poco tiempo, pero que te gusta disfrutar, pasar páginas sin parar, con tensión, entonces te lo recomendamos muchísimo. Y en cuanto al final del libro, pues, en este caso, la verdad, no podemos decir absolutamente nada sin hacer spoiler. Así que no decimos nada del final, leedlo vosotros y juzgad vosotros mismos. Muy bien, pues esperamos que os haya gustado esta reseña. Como siempre decimos, suscribiros a nuestro canal es la mejor forma para ir conociendo nuevas reseñas que iremos publicando y poder así conocer seguramente nuevos libros que os pueden interesar un montón. Y no olvidéis, estamos también en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestro blog www.blogliterario.com ¡Hasta la próxima!